hola bienvenidos a un nuevo vídeo de bulos grandes mentiras de la historia este es el lugar en el que han aterrizado y esto que sostengo en mi mano es una king's shilling tonkyard es decir una jarra del chelín del rey y si se fijan tienen la tapa de abajo de cristal eso porque será en realidad se fabricó para contener en ella buenas pintas de cerveza yo no paso del café porque tiene la base de cristal esta jarra si le preguntan a alguien diplomático les dirá que por prudencia si le preguntas en al rey felipe segundo de españa les diría que porque nunca te puedes fiar de ningún hijo de la perfida albión luego continuaremos con ese desencuentro entre el rey felipe e isabel de inglaterra antes hablaremos de muchos más misterios y mentiras acerca de nuestro tema de hoy la armada invencible nos ayudará por supuesto nuestra amiga de maldito bulo comenzamos el equipo que hacemos este vídeo es español este vídeo está realizado en españa somos todos herederos de una tradición que cuenta los hechos de aquel caso tremendo de la armada invencible incidiendo en algunos aspectos que seguramente serán distintos a los que les llegan por boca oreja a nuestros contemporáneos ingleses ande mis barcos a luchar contra los hombres no contra los elementos ese es nuestro principal legado esto es lo que en españa más se sabe desastre para el atacante español éxito sin parangón para el inglés atacado gran victoria fin de la hegemonía española en los mares gana david y cae goliath bueno pues si intentamos extraer toda la verdad que hay en ese cuento no es que no nos dé para una pinta es que no nos da para un dedal situémonos aquella jovencita rubia y guapa y protestante isabel después de todo este tiempo se ha convertido en una señora que no hace más que fastidiar al trono español financia piratas que hostigan sin parar a las naves españolas caen galeones repletos de riquezas uno detrás de otro además isabel tiene a su prima maría estuardo de escocia que es católica presa decapitan a la reina de escocia acusando la de de conspirar contra inglaterra este momento es límite para el católico felipe entiende que es una terrible amenaza la que se cierne sobre la posibilidad de que el catolicismo nunca vuelva a sentar sus reales en la catedral de san pablo de londres ni en canterbury ni en la abadía de westminster y felipe no puede consentir eso de modo que comienza a preparar la invasión de inglaterra y aquí comienza la historia que todos conocemos españa reina y señora de los mares posee para enfrentarse con cualquiera que ose llevarle la contraria a sus católicos caprichos de una maquinaria de guerra temible la armada invencible contra ella bueno las exiguas valientes pero exiguas fuerzas inglesas no pasarán nunca de ser ellos utilizaron en esta imagen un perrito que intenta defenderse de una fuerza mucho mayor y más fiera la reina de inglaterra se reúne con las tropas que están apostadas en tilbury en el estuario del támesis allí en una playa les lanza un discurso que sigue parando el corazón de los ingleses cuando lo escuchan tengo que leerlo yo puedo tener el cuerpo de una débil y endeble mujer pero tengo el corazón y el estómago de un rey contaban con shakespeare entre sus ciudadanos hay que reconocerse lo continuamos pero es que veréis que es un genio y sabe cómo atacar a pintar como hundir barcos como como ponerlos en fuga total que finalmente la armada es deshecha apresados barcos los demás puestos en huida ha ganado el pequeño y protestante país dios seguramente está con ellos y una vez edificada esta torre de falacias hay que tirarla abajo y créanme no sé por dónde empezar felipe odiaba isabel falso presentada siempre como consecuencia de la ambición del español que suponía una amenaza constante y poderosa para inglaterra y su reina la realidad fue que las conspiraciones y maniobras de felipe más bien fueron siempre dirigidas a favorecer a isabel y no al contrario felipe ansiaba ascender al trono de inglaterra falso felipe estaba dispuesto a aplicar todas sus fuerzas en poner un católico en el trono inglés pero no pretendía reservarse ese honor para sí mismo esas eran intenciones que podía permitirse con portugal combate desigual inglaterra peleó en inferioridad falso los ingleses asistieron a la batalla naval con mayor número de navíos que los españoles de hecho la revitalización de la armada inglesa había sido una de las políticas que isabel primera no hizo más que continuar cuando accedió al trono la armada invencible como se conoce por los españoles falso esa denominación jamás es usada por los españoles se la adjudicaron los ingleses para inflar el calibre y la imagen aterradora de la fuerza contra la que se habían enfrentado desde españa esta fuerza fue conocida como la grande y felicísima armada la persona que debía comandar esta importantísima aventura don álvaro de bazán que era el marqués de santa cruz era un marino prestigiosísimo las tropas le admiraban era era el almirante de la armada en lisboa y que cuatro meses antes de que todo esto sucedió era murió de tifus bien no había nadie a su altura en todo el reino además esos 130 famosos barcos la armada española estaba muy contra hecha precisamente por los ataques que francis drake llevaba años haciendo contra contra esta flota estaban muy achacosos y había que arreglarlos se le pidió al rey tiempo para arreglarlos en la coruña y el rey no concedió ese tiempo que más pasó las tormentas del canal de la mancha esas esas no son leyenda esas fueron ciertas desargolaron por completo a las fuerzas españolas y recuerden que iban 130 navíos si los ingleses solamente tomaron uno qué pasó con los demás bien 19 se perdieron gran número de ellos al tener que dispersarse y verse obligados a volver a la península dando la vuelta por todas las islas británicas de los navíos hundidos gran número de ellos lo hicieron frente a las costas de irlanda a las costas occidentales de irlanda imaginen la vuelta y qué otra cosa sucedió sucedió la propaganda inglesa lo hicieron muy bien toda europa creyó que la gran hegemónica armada española había perecido a las bocas del táxis pero la reina isabel sabía que no era cierto que la inmensa mayoría de esas naves habían vuelto a españa intentando no dar tiempo a que arreglasen los desperfectos organizó la contra armada al año siguiente 180 navíos recuerden españa había enviado 130 llegaron a galicia en 1589 y saben qué pasó bueno pregunten a maría pita en la coruña es el mayor desastre naval de la historia de inglaterra y esa inglaterra que sabe de propaganda tapó el desastre y siguió exacerbando la gloria del golpe de suerte que habían tenido con la armada invencible con eso lograron que todos incluidos los españoles comprásemos esa historia y es la que seguimos repitiendo nos una y otra vez si son buenos contando historias hay que reconocerse lo vamos a hablar con nuestra amiga de maldito bulo que nos dará más pistas y más datos clara jiménez cruz de maldito bulo has visto los ingleses tenían a shakespeare que bien explicaban las historias bueno también es que pudieron elegir desde que la ola contaban que eso siempre gana esto es interesante explícame explícame por qué dices esto sabes que depende de quien cuente la historia la mira desde una perspectiva o de otra seguro que te suena una foto de guillermo de gales del príncipe guillermo en la que parece que está haciendo una peineta pero la realidad es que desde otra perspectiva vemos que lo que está diciendo es que tiene tres hijos bueno pues esto es lo mismo y en esos momentos no había teles no había canales 24 horas allí con cámaras contando la batalla y la contaron sólo los que volvieron y ocurre otra cosa que esa perspectiva de la peineta en ese momento la foto la sacó inglaterra y a todo el resto de europa le convenía creerse esa foto que dejaba en tan mal lugar a españa muchísimas gracias clara nos haces un favor enorme viniendo a nuestro búnker a contarnos estas cosas que vengo aquí a disfrutar y me encanta hacerlo gracias gusta la leyenda británica regodearse en que esa derrota la del arma de invencible fue el final del imperio español lo cierto es que para que eso sucediera deberían todavía pasar unos buenos 50 años para ese momento es cierto el imperio británico necesitará tantos hombres en sus buques y en sus mares que les reclutará traición enviará a los reclutadores a las tabernas del puerto e invitará a pintas a todos los asistentes en esas jarras echará un chelín el chelín del rey aceptar ese chelín implicaba aceptar ser reclutado en la marina con lo cual aceptaban su pinta la bebían pasaban la borrachera y amanecían el camino de las indias orientales para curarse en salud los taberneros empezaron a hacer sus jarras sus tanker con la base de cristal así todos los que eran invitados cogían la jarra miraban el fondo y decidían si querían bebérsela porque no querían llevarse de sorpresa ni un chelín de más y un chelín de menos muchas gracias por haber estado con nosotros en este vídeo de bulos grandes mentiras de la historia deben suscribirse al canal historia deben dar likes y deben comentarnos para proponernos temas que tratar aquí y que les hagan tan felices como a mí estudiando los hasta luego